Y es falso, porque desde el 2006 que el INAL, en respuesta a la ley 24.827 y ahora la ley 26.488 que grababa lo anterior, elaboró y actualiza propiamente un listado oficial de alimentos libres de gluten, el cual está publicado en la página web de Armas y se actualiza administralmente, como pide la ley. Música Música